Alerta en Sicilia porque el volcán Etna vuelve a experimentar su octava erupción en dos semanas. Este volcán que vuelve a entrar en erupción provoca una densa columna de ceniza en Italia, en la isla de Sicilia. Efectivamente, este volcán que está situado al sur de la isla de Sicilia ha experimentado este martes su octava erupción. Desde que el pasado 16 de febrero entrase en esta fase tan especial, donde ahora se ha producido una nueva lluvia de cenizas. Que se ha dispersado en el aire, pero que está molestando a los ciudadanos de esta isla y bastante. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Observación del volcán Etna, situado en Catania. Ha explicado en una nota que la zona más activa se encuentra en el cráter sureste. Y que a las 11.45 horas locales, 10.45 GMT, se reanudó una débil actividad eructiva estromboliana. Con un ligero aumento en la amplitud media del temblor volcánico. Como podéis ver en estas imágenes, las cenizas han invadido toda la ciudad de Catania. Y alrededores y otros municipios, cae desde el cielo como si fuese lluvia negra. Como sabéis, este volcán está en activo desde hace mucho tiempo. Es uno de los volcanes más activos y más grandes de Europa. Tiene aproximadamente 3.322 metros de altura y cubre una área de unos 1.190 kilómetros cuadrados. En su cumbre hay cuatro cráteres. El cráter noreste, la vorágine, la boca nueva y el cráter sureste. Es impresionante la actividad de este volcán. Ya el pasado día 28, hace dos días, se vio en estas fotografías la capacidad de llenar sus calles de ceniza. Lamentablemente tienen que convivir con este volcán en estos momentos. Y mantiene una actividad implacable. Ahora en esta octava erupción, a cubierto de cenizas, las localidades de Zafferana, Etnea y Guiarre. Nos desplazamos ahora hasta Colombia, porque allí se ha registrado un sismo de magnitud 5.2, el 1 de marzo, en Medellín. Este movimiento telúrico se sintió principalmente en Antioquía. Hay que lamentar el fallecimiento de una persona de unos 74 años de edad a causa de este sismo. Al parecer a causa de una caída en el edificio de Metrosalud, situado al lado de su casa. Los datos de este sismo son los siguientes. Magnitud 5.1, profundidad 10 kilómetros, con epicentro en Urrao, Antioquía. El reporte hasta el momento es de tres casas que sufrieron colapsos parciales. Hay que destacar que las previsiones o pronósticos de terremotos hechas por DITRIANUM.org, que se basa en la geometría planetaria, vaticina que el día crítico fue el día 28, pero que puede desencadenar una gran actividad sísmica, que probablemente irá desde el día 1 hasta el 3 de marzo, posiblemente alcanzando una magnitud de grado 8. Así que las probabilidades en estos momentos están al 80% de terremotos, desde grado 6, pasando por el grado 7, incluso llegando a este grado 8. Seguiremos pendientes de la evolución de este volcán Etna, en la isla de Sicilia. Todo parece que no va a dejar en paz a los ciudadanos de esta localidad, y posiblemente esto tenga otra evolución. Se esperan más erupciones, y quizás con más frecuencia. Como siempre nos vemos en otro vídeo, dale un like si te ha gustado, compártelo, y si aún no estás con nosotros, te animo a que te suscribas, y recibirás la mejor información. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!